¿Qué pasa con los trabajos de remodelación? Si es realidad esa versión que se anda diciendo por ahí, pero la verdad nosotros siempre hemos dicho que oficialmente debemos saberlo nosotros, los afectados y hasta ahorita oficialmente no tenemos ya alguna fecha que digamos ya para reabrir la mina, se está trabajando fuertemente por medio de nuestros abogados para que ya se levante la huelga, pero hasta ahí. Lo que sí puedo decirte es que hay mucho movimiento por parte de la empresa, como lo dijimos en su momento, está trabajando en remodelar sus instalaciones, está trabajando en remodelar sus oficinas en las casas que son de la empresa, porque se oye el rumor de que ya vienen ingenieros puros de fuera ya para empezar a trabajar, pero hasta ahí nada más. Son rumores, lo que sí nos damos cuenta de que sí están trabajando ya en la remodelación. No, precisamente nosotros con un permiso que traían les dimos chance de que empezaran a trabajar sobre el tiro, que es una de las partes más afectadas de la mina, el tiro principal donde se baja la mina. Ahí ya llevan alrededor de ocho o nueve meses trabajando, pero hasta ahí nada más. Pero oficialmente no tenemos ninguna noticia de que ya vayan a abrir, ¿no? Digo que tendremos que saber nosotros primeramente la realidad y hasta ahorita son puros rumores dentro de la ciudadanía. Sí, precisamente por esto digo que ha venido mucha gente a preguntar si ya se pueden apuntar para entrar a la mina, pues digo no, no. Primero hay que levantar la huelga, regresaríamos nosotros que claro se va a ocupar todavía mucha más mano de obra, porque ya los que estamos pues ya no somos los que iniciamos la huelga, pero tendríamos que levantar la huelga y ya entonces ya se empezaría a contratar gente, ¿no? Pero hasta ahorita, te digo, solamente son rumores de que ya se va a abrir, pero oficialmente no tenemos ninguna fecha hasta que tengamos una, nos siéntemos a platicar, una comisión de la sección 17, una comisión de nuestra erigencia nacional y la empresa y el gobierno federal. Ahorita están evocados fuertemente en el tiro principal, porque como lo dijimos en su momento, a 20 días de que estalló la huelga, se vino una pegadura muy fuerte de piedra de 14, 15 toneladas que descompuso la caleza o el elevador totalmente y ahí es donde están trabajando, remodelando completamente la caleza, pero más que nada el tiro principal para evitar otro derrumbe. Es donde están fuertemente, y yo creo que se pasarían al área de molinos, pero ahorita están trabajando fuertemente en la caleza. Y claro, también hay gente trabajando sobre la contaminación, hay mucha gente trabajando también, y eso ya tienen más de un año y medio trabajando en ese sentido. La huelga está próxima a cumplir nueve años y los mineros siguen en pie de lucha para lograr el levantamiento de la huelga, lo cual sería una fuente de empleo muy importante para TASCO. Gracias. Gracias. Gracias.